Música Todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos nuestra salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y lleve a la vida hermosa. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. O Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con Él, en gloria. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Eso es lo que atrae el castigo de Dios sobre los desobedientes. Entre ellos andabais también vosotros cuando vivías de esa manera. Ahora, en cambio, desaseos de todo eso. Irá, coraje, maldad, calumnias y groserías, fuera de vuestra boca. No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos de la vieja condición humana con sus obras y revestíos de la nueva condición que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y esitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Palabra de Dios El Señor es bueno con todos. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es bueno con todos. Aleluya, 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 El Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo Dichosos los pobres porque suyo es el reino de Dios Dichosos los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados Dichosos los que ahora lloran porque reirán Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten Y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día y salten de gozo Porque su recompensa será grande en el cielo Eso es lo que hacían sus padres con los profetas Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre Hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuatro bienaventuranzas y cuatro quejas La versión de las bienaventuranzas de Lucas es distinta A la de las bienaventuranzas de Mateo que son ocho continuamente Lucas tiene un poquito más de exigencia en lo que va respecto a la justicia Y el reclamo frente a la injusticia es más directo, es más fuerte Porque en el ambiente en el que el evangelista escribe Es un ambiente quizás más extremo de exclusión para los más débiles, para los últimos Que vienen siendo los preferidos de Dios Y precisamente por ser los preferidos de Dios Presenta entonces el evangelista esto de mayor exigencia Una queja y una advertencia para quienes excluyan a esos últimos No es para que todos los últimos se queden tranquilos Porque en la primera lectura en la carta a los colosenses Nos presenta el apóstol San Pablo un estilo de vida Que no es únicamente para los que se les hace la advertencia O contra los que se queja el Señor en el evangelio Es para todos Es decir, el estilo de vida cristiano Vivir en el espíritu del resucitado Es para todos No por débiles, por excluidos, por últimos, por humildes, por sencillos Por pequeños Se les quita algo No Simplemente que estos Tienen una virtud inicial Y es la pobreza Es decir, el no estar recargados De muchas cosas del mundo Los hace más fáciles Para poder vivir el evangelio Por eso entonces el apóstol San Pablo les dice Si ya están viviendo el evangelio No se dejen contaminar de las cosas del mundo Actualmente el consumismo Esos afanes de la vida Que hacen que se atormente La gente desde dentro Y sientan como un acoso Continuo Como si estuvieran perseguidos Es un acelere continuo Que no los deja tener paz interior Y la comunicación se pierde con los hermanos Ya entonces De ahí Si se logra sortear Frente al mundo las cosas Se puede entonces vivir la bienaventuranza La felicidad Es para aquellos Que son capaces De aceptar el Espíritu de Dios Y que con el Espíritu de Dios Siguen un camino Como bautizados Enviados para la misión Para anunciar la buena noticia De la salvación Nosotros Estamos débiles Ustedes allá En sus casas Viendo el canal Cosmovisión A través de las redes Nos han contactado Para celebrar esta Santa Misa En comunión con nosotros Y con toda la Santa Iglesia Siéntanse elegidos de Dios Fortalecidos por el Espíritu Y también llamados A dar testimonio De ese amor De esa sabiduría De esa bienaventuranza Ese gozo Que se puede Vivir en libertad Del amor de los hijos de Dios Y que se lo puedan comunicar A los suyos Seamos fáciles para los hermanos Fáciles para Dios Y seamos nosotros Ciertamente Estrictos Con las cosas del mundo Para que no nos dejemos Contaminar Y siempre vivamos En la gracia divina Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor Es nuestro Manta Gracias Gracias Aleluya Al sol Y al labrado En el altar Florece Hoy Las espigas Los ramos En el altar Que presentamos Para Dios Este Padre Divino Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro mantra. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza, y que por la participación fiel en los sagrados misterios, tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, es que hoy la tierra están llenos de ti. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que digas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú te quitas el pecado. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. En medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya vas a dar paz a la alma. Como el siervo desea las fuentes de agua, así mi alma te desea a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Amén. 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 Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros, como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino me he reconciliado. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Amén. 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 Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Amén.